Música Ejército Argentino Mendoza, una patrulla del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 15, realizó un reconocimiento en el campo de instrucción general Las Heras. Por otro lado, en La Pampa, personal del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 y del Regimiento de Infantería Mecanizada 12, realizó una actividad de instrucción de técnicas anfibias básicas, dictada por los instructores de la compañía de ingenieros Mecanizado 10. Mientras tanto, en Mendoza, el Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 15, realizó la ascensión a los cerros Adolfo Calle, Stepanek, San Bernardo y Franque, mientras que otra cordada logró hacer cumbre en el cerro Vallecitos. Para finalizar en San Juan, dos patrullas del Regimiento de Infantería de Montaña 22, coronaron la cumbre de los cerros Agua Negra a 5.560 metros y Arenales a 5.280 metros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!